... ... ... ... ... ... ... ... ... Este viernes 7 de diciembre vamos a estar haciendo el cierre del año 2018... ...presentando toda la escuela en su ciudad italiana justamente... ...este... ...finalizando esta etapa de... ...esta etapa del año hemos adelantado la... ...la peña... ...otro año lo hemos habido de hacer más adelante... ...bueno pero queremos... ...este dejar los chicos más libres este año... ...entonces bueno... ...por decisión de todos hemos... ...y por el bien de todos hemos decidido adelantar la peña... ...para este viernes. Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente cuando llegue a la peña? Bueno, estamos preparando y estamos preparando desde hace mucho... ...ya distintos cuadros... ...con los distintos grupos de la escuela... ...va a estar bien variado esta vez el tema... ...va a haber música desde el litoral... ...litoral perdón... ...hasta el sur de la Argentina... ...vamos a estar mostrando muchos cuadros nuevos... ...un cuadro de Córdoba también... ...así que bueno... ...va a estar bien variado y surtido el tema de danza... ...y por supuesto la parte musical... ...que no puede faltar en estas peñas... ...a cargo del grupo Los de la Ribera y Janas. Bueno, todo listo, todo preparado... ...y en materia de buffet... ...como siempre un servicio con comidas típicas. Así es, no puede faltar el locro, las empanadas y el chorri... ...para que la gente se sienta... ...justamente como una peña... ...con todos los elementos que debe haber... ...obviamente va a haber, como es familiar... ...vamos a hacer precios bien populares... ...para que la gente pueda sentarse, cenar ahí... ...y disfrutar del espectáculo. ¿Y costó la entrada? Cuesta 100 pesos... ...y recordamos, bueno... ...el viernes 7 en Sociedad Italiana. Bueno, así que ya está hecha la invitación... ...fin de año para la Escuela de Folclore de Sanáez... ...haciendo un balance... ...¿cómo ha sido? ¿Positivo? ¿Ha sido un año interesante de cambios? Sí, totalmente distintos otros años... ...hemos cambiado los rumbos de los viajes... ...este año en BVG para el norte... ...hemos viajado más para el sur... ...concretamente a la costa... ...fuimos a Mar del Plata... ...tuvimos nuestro festival... ...la peña de los velarines en julio... ...fuimos a Cosquina... ...así que ha estado bien variado... ...y bueno... ...por eso es que decidimos... ...como he tenido muchas actividades... ...decidido terminar un poquito antes... ...las actividades de este año. Viernes 7 de diciembre en Sociedad Italiana... ...desde las 21 y 30 horas. Así está. Remedios 8 de diciembre, ...�uele a liberals al tuyait. ...y соответulsión en replaycha de los reflejos... ...así que tiene una buena inc声... ...vertenidas a cantar a los anchedores,